Un cubano refugiado que llegó teniendo nada 1980 cuando todo comenzaba En busca de feria estaba Mientras muchos me humillaban sin centavo llegaba En la ciudad de Miami un trabajo yo buscaba Nomás por no tener paca para abajo me miraba Empecé lavando platos Me aburría de lo mismo, la verdad no me gustaba Me metí al negocio a ver si mi suerte algún día cambiaba Fue donde me involucraba Mucha droga trafiqué y así fue como creció mi fama A las lacras ignoraba Pues el mundo yo buscaba Ya saben quien soy Su compa José Noriega viejo Junto a mi compadre Manny a la orden él estaba Siempre me tendió la mano cuando lo necesitaba Con los jefes me enredaba Quien diría que algún día yo iba a ser el que mandara Pero como siempre las cosas cambian En otro nivel estaba El tiempo lento pasaba Pero ahora todo cambió por nombre Llevé Tony Montana Así es como me llamaban Por Scarface me apodaban Tú sé feliz Yo quiero lo que me merezo Así que es lo que te mereces El mundo, chico Y lo que hay en él